¡Hola bellezas! Espero que se encuentren de súper, súper maravilla. Mi nombre es Nan Jiménez y bueno, ya saben que yo siempre les mando muchísimos besos y también muchísimos abrazos. Bueno, yo sé que en estas fiestas de sembrina seguramente sí le entramos como sabrosón a la comida. Bueno, no sé si todos, pero sí fue mi caso, sinceramente. Y bueno, muchas personas seguro que ya están empezando a cuidarse, están empezando con una dieta, con un cierto régimen alimenticio. En fin, lo que ustedes estén haciendo e incluso si no están haciendo nada. Bueno, pues el día de hoy les voy a traer tres o les traigo tres jugos verdes. Son buenísimos, buenísimos, mis amores, para desintoxicarse. Así es que bueno, pues, estén con dieta o sin dieta, son buenísimos. Así es que tómenselo, por favor. Recuerden, los jugos verdes se toman por la mañana y pues en ayunas, de preferencia en ayunas. Ah, bueno, sin tanto rollo, ahora sí, vámonos directamente al video. Bueno, y para el primer jugo vamos a necesitar una ramita de apio. Todos los ingredientes que les voy a ir diciendo, pues hay que picarlos e irlos, perdón, agregando a nuestra licuadora o nuestro procesador. Entonces, bueno, será una ramita de apio, una manzana de preferencia verde, pero bueno, si ustedes no consiguen verde, este no hay problema, pueden utilizar cualquier otra. Vamos a utilizar un cachito, un pedacito de jengibre fresco. Bueno, hay que tener cuidado con el jengibre, el jengibre es súper fuerte y la verdad es que no se necesita muchísima cantidad para obtener los beneficios que nos aporta el jengibre. Ok, bueno, una vez agregado el jengibre, vamos a agregar aproximadamente unas 5 o 6 hojitas de espinaca. Obviamente ya todo está previamente lavado y desinfectado. También vamos a utilizar piña. Y también, bueno, agregaremos 250 mililitros de agua, de agua simple. Una vez agregada el agua, ahora sí es momento de incorporar el jugo de limón, de un limón completo. Y listo, ahora sí ya tenemos todo, así es que a licuar. Mmm, deli, deli, deli. De verdad está súper delicioso este jugo verde, yo se los recomiendo mucho. Bueno, pues para el siguiente jugo tendremos que exprimir dos toronjas. Bueno, este es el clásico jugo verde. Bueno, yo en mi caso personal no encontré perejil, porque el jugo verde tradicional lleva perejil. Entonces es por ello que le estoy agregando espinaca, porque la espinaca también es súper buena. Y bueno, aparte de la espinaca, pues vamos a agregar nuestro nopal. Vamos a agregar apio. También, desde luego, agregaremos piña. Y por último, bueno, pues vamos a poner el jugo de toronja que con anterioridad exprimimos. Y a licuar todo. Y listo, queda riquísimo, delicioso. Así es que bueno, vamos con el siguiente. Mis bellezas, les voy a pasar este tip buenísimo. Bueno, ahorita estamos hablando de jugos verdes, pero hay otro que no es un jugo verde como tal. Pero que es súper buenísimo para quemar grasa. Y bueno, ya en otro video yo lo voy a poner a prueba. Pero bueno, lo que van a ocupar para ese será, bueno, piña, jengibre y el jugo de medio limón. Y el té verde, ¿ok? Incorporan todo eso y ya con eso, buenísimo, buenísimo. En este caso, como estamos haciendo jugo verde, yo aparte de eso le voy a incorporar nopal. Medio nopal, unas, pues, que serán unas cincas más o menos de espinaca. En el caso de que no tengan espinaca, pero lleguen a tener perejil, también funciona súper bien. Igual que el jugo verde clásico. Apio. También, chicas, esto de los jugos verdes, la verdad es que no son recetas de que, ¡Ay, tengo que ponerle exactamente eso! No, ustedes póngale lo que ustedes tengan a la mano, pero que sea verde. El apio, por ejemplo, también busqué pepino y no encontré pepino, pero el pepino también es súper bueno. Entonces pueden incorporar pepino, le pueden incorporar manzana, le pueden incorporar, este, pues, espinaca, como les digo en este caso, perejil, en fin, todo lo que sea verde. O kale, el kale también les funciona súper bien y es muy nutritivo. Y, bueno, este, pues, siempre tratar de incorporarle la mitad de medio limón mínimo. ¡Oigan! Pues, una disculpa porque en el video, ya sé que no se ven, no le agregué la piña, chicas. ¡Ay, pueden creerlo! ¡En serio! Bueno, solo a mí, ¿verdad? El caso es que, bueno, ya yo lo licué, bueno, y después me di cuenta de que no le había agregado la piña. Entonces, bueno, aunque no se ve en el video, porque ya no lo grabé, sí, este, sí le agrego después la piña y lo vuelvo a licuar. ¿Ok? Bueno, pero listo, ya quedó y la verdad es que queda igual súper, súper delicioso, así es que, pues, igual se los recomiendo muchísimo. Regálame un like si este video te gustó, recuerden que en el canal tenemos tips de maternidad, tenemos también pruebas a tratamientos y mascarillas naturales, damos también consejos para cómo bajar de peso y tener una vida más saludable. Y, por favor, suscríbanse al canal, no se les olvida también tocar la campanita. ¡Gracias! ¡Bye, bye!